Saludos, mi nombre es Carlos András y pertenezco al décimo año de Educación General Básica. El día de hoy realizaremos la extracción del ADN de una fresa, para lo cual necesitaremos una fresa, vasos plásticos, media taza de agua, alcohol, jabón líquido o detergente, un recipiente pequeño donde guardar nuestro ADN, un filtro o en este caso como puedo utilizar yo un colador, media cucharada de sal, un palillo y una cuchara. Primero aplastamos las fresas, muy bien, que no estén sólidas, aplastamos muy bien las fresas, una vez las hayamos aplastado bien y tengamos algo parecido a esto, vamos a coger en un vaso de plástico una cucharada de jabón líquido o detergente, una vez hecho eso cogemos una cucharada de sal y media taza de agua, mezclamos muy bien. Hasta que no veamos burbujas, mezclamos muy bien, excelente. Seguimos mezclando. Cuando ya no nos queden burbujas, esta mezcla la juntamos junto a las fresas y mezclamos nuevamente. De esta manera. Una vez la hayamos mezclado, procedemos a coger otro vaso de plástico y algún filtro, en este caso voy a utilizar un cernidor y derramamos la mezcla. Un poco de alcohol y lo ponemos por las paredes del vaso sin que se mezcle. Bueno pues y esperamos. Transcurridos unos dos minutos, podemos ver en nuestro vaso, se han hecho una especie de fibras y eso vendría siendo el ADN de la fresa. Bueno pues con el palillo procedemos a vertirlo en el recipiente. Y más o menos así es como finaliza nuestro experimento. Bastante interesante ver como podemos extraer la información genética de una fresa. Muchas gracias por su atención.